¡Hola! Los chuchis están acabando de cenar Bueno, Bruno está acabando de cenar Yo he acabado hoy un poco más tarde de trabajar Porque esta mañana me ha costado horrores despertarme Y he empezado un poco más tarde Así que me voy todo el día un poco para adelante Pero he hecho mucho trabajo Hoy creo que ha sido uno de los primeros días Que he estado súper centrada y súper productiva Y es que hace unos días que no grabo Porque llevo unos días bastante pochi Bueno, fue también el cumple de mi yaya Y no sé, también he tenido unos días de De no estar por nada Y de decir, bueno, pues vamos a darle un poco al botón de pause Y hoy, o sea, ayer me enfadé conmigo misma Por estar así Pero bueno, es como, vale, Cris Es bien estar mal, ¿no? Pero no tantos días A pesar de que cada uno tiene su ritmo con estas cosas, ¿no? Que eso, que llevo unos días muy out También han sido días como de un poco de readaptarse A todo esto del desconfinamiento Y intentar como volver un poco a la vida normal, ¿no? Cositas que he hecho así Fuera de casa Fui a tomar un café con Carlota y con Nina Que si me seguís en Instagram lo visteis Porque, bueno, fue justo el día del cumpleaños de mi abuela Estaba fatal, acababa de trabajar Y la verdad es que me alegraron mucho el día Me siento muy bien salir de casa Y verlas Fue muy raro, obviamente Porque Nina me vino a buscar a casa Y eso ya raro Porque he sido en el taxi de Nina durante muchos años Yo, Raquel, Carlota Todas la hemos llevado siempre para arriba y para abajo Porque hace poco que se ha sacado el carnet Y me dijo No, no, te voy a buscar Y yo Y entonces me vino a buscar Y claro, teníamos que ir sentadas Ella en el asiento del conductor Y yo en diagonal detrás Y era como súper taxi Entonces dije Nina A ver si que tengo la sensación de ir en el taxi Bruno, acaba de cenar, va Acaba de cenar ¿Qué más he hecho? Cuando pasamos Cuando Barcelona Abrieron Desde pudimos cruzar de zona sanitaria Berta vino a verme Y nos fuimos al garden Que ahora os enseñaré las plantitas Porque justo ahora he acabado de trabajar Estaba un poco saturada de pantalla Así que digo Necesito hacer algo con las manos Y ayer que fui a comer a casa de mis padres Me llevé un montón de tiestos Tierra Y plantitas Y me he dedicado ahora a transplantar Algunas que me dio mi mami Que las he dejado ahora afuera Justo está lloviendo Así que se regarán Y algunas otras las tengo aquí dentro Porque quiero decorar con plantas Y quiero buscar plantas de estas que Renuevan el aire Que lo purifican Y aparte es que creo que son No sé Se le dan mucha vida al espacio Y estoy intentando pues eso Que quiero volver al garden Ya Berta me dijo que teníamos que volver Porque eso Me he comprado algunas que me encantan Ahora os las enseñaré Pero estoy en love con las plantas Y sabéis que desde Todo esto a la cuarentena Me ha dado por plantar Y tal Y no sé Estoy viciadísima Eso ha sido una de las cosas guays También he empezado a abordar Que como os dije Quería hacerlo Y me pedí un kit por Amazon Y he empezado a hacer algunos pinitos De esto Bruno cariño Que balls Está lloviendo El señor está tonto Aparte es la hora de cenar Bruno ya te da las pastillas Ven a cenar va Ven a cenar lo tuyo Hola vaca ¿Quien vas? ¿Quien vas? Hola mi amor ¿Quieres decir ahora el vlog? Oye que no me chupes Ven a cenar Bruno Pues nada Eso Que sigo a tope con el trabajo Estas dos últimas semanas Sigo como que hemos empezado Un montón de proyectos De cara a verano Un montón de cosas O sea Mi lista de to do Y de los equipos Con los que estoy colaborando O sea es Huge Enorme No me dan las horas de trabajo Para todo Pero bueno Estoy intentando Procesarlo todo También el hecho de Bueno pues todo esto de mi abuela Hemos tenido también un poco de drama Con mi tía abuela Porque ella estaba justo en una residencia Porque la acababan de operar de la vista Y no podía estar sola Porque ya vive sola Tiene 94 93 años Y la tenían en una residencia Supongo que sabéis Cómo estaba el tema del COVID Con las residencias Bueno Pues le hicieron No sé cuántas veces el test Negativo Negativo Hasta que al final No la dejaban irse Y al final Seó positivo Y fue como Dios mío no ¿Sabes? Después de la llegada La tía no No, no, no Porque es Mi tía abuela Es la hermana de mi abuela Y entonces al final Le hicieron otra vez el test Había resultado que era un falso positivo Porque decían que era sintomática No sé qué Pero Nada, está bien Ya está en su casa Thank God Que la pudimos sacar de allí Porque Madre de Dios Que fui yo Mi madre Estaba como loca Llamando ahí En plan amenazando De que nos la dejaran Nos la dejaran llevar Es que al final Es que Claro que se lo iba a coger Si es que no la dejaban salir de allí Y era la que estaba bien Y bueno Muchas cosas Muchas cosas Todas de golpe Y así como Es una sensación Extraña En la que tengo Pues eso Un poco limbo Un poco de todo También me he tenido que Volver a acostumbrar A estar aquí en casa Solita Después de Dos meses de tener a Albert Aquí con nosotros ¿Eh Topín? Que echas de menos a Albert ¿Eh? De chuparlo Para que lo chinchas Y él no Él te hace muchos minutos ¿Verdad señora? Que ayer tenía comida familiar Y me llevé a Topín Que le hacía mucho que no me la llevaba Y claro Le hacía mucho que no se veía Con el perro de mis padres El cross Que el cross está gigante Pero es un bruto Y no sabe jugar Entonces el cross Le hacía así con la pata Como que la pisaba Y esta le enseñaba los dientes Bueno Aparte que es una borde No tienes mucha paciencia ¿Verdad? Y le gruñía Y bueno Le arrancaba pelitos Porque le Es que le mordía Porque el otro también Iba ahí Todo bruto Y bueno Al final Maggie se estresó mucho Entre el perro Y la María Que la María también Cuando la había fue Maggie Se volvió loca ¿A qué tipo Se volvió loca La pollito Que te vio la pollito Que mi pollito está enorme Precious Ay Estuve ayer Tata a la mina Tata a esto Tata a lo otro Y yo Ay, 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 ay Y nada Eso estuve en casa Ayer fue un amigo de familia De primera comida familiar Así rollo normal Que hacemos En plan con mi hermano Que mi hermano Era la primera vez Que lo veía Desde Desde volver De Japón Porque había visto A mi cuñada María Cuando nos dejaron Seguir de casa Pero mi hermano No lo había visto Y me dijo como Hola Pero bueno Estamos en casa Pues lo que os digo Rara Estoy rara Pero Hoy me siento productiva A pesar de que no me he levantado Cuando me tenía que levantar Y tal He cumplido Más de 100% En el trabajo Hoy O sea, me siento súper Bien Porque es lo que os digo Tenía tanto trabajo Estas últimas semanas Que No conseguía Tacharlo todo de la lista Y me sentía en plan Es que parece que no está Haciendo mi trabajo Pero es que tengo Demasiadas cosas Y es como Pero esta mañana Me he sentado Y digo Vamos a empezar a tachar Y me he puesto ahí Y hoy he hecho un montón de faena O sea que Estoy happy por eso Y nada Y estoy en casa Sola Pues eso Los fines Bien, Albert Bueno, ahora estamos como antes Que nos vemos los fines de semana Y tal ¿Qué pasa, pollitos? Update un poco perruno Pues nada Tenemos a Bella Feliz como una perdiz Porque Están durmiendo conmigo Esta y esta Maggie, ¿qué pasa? A ver, dime ¿Qué quieres? ¿Se te ha metido algo Debajo del sofá, Maggie? A ver Vamos a ver Si puedo sacarlo Ah Uy A ver, ¿a qué bulen? Tenemos una pelota Pero tú eres tonta Me has vuelto a meter Maggie Ya quería lo azul Ay, Dios mío Y Bruno se ha quedado ahí Que como está lloviendo Está tonti ¿Qué pasa, Nuni? ¿Te has acabado la cena? Venga, menja Va, supá Bruno, va Venga Vamos Venga Come Que no te voy a... Pero que ya te ha dado el quesito De las pastillas Va Bruno, menja Bruno Menja Venga, menja Si no estoy en la cocina El pesado no come Por cierto No sé si veis Falta algo Se me ha estropeado la cafetera Por suerte escribí a Amazon Y me dijeron que la mandara Y como la dejaron de hacer Me devuelven el dinero Y yo Bueno, pues vale Era una cafetera súper baratilla Y creo que la próxima que me compre De momento estoy usando la... Esta La... La French Press Me estoy haciendo el café así En plan en jarra Para ir tirando Porque me quiero comprar una buena De estas que le metes el café Y te lo muele ya directamente Y me molaría una de estas Que haga cappuccinos Y estas cosas Que son los cafés que a mí me gustan Pero claro Money, money, money Entonces Voy a ahorrar un poco Y ya más adelante Pues ya me la compraré De momento Iré tirando con esta He encendido el piano ahora Porque voy a tocar un rato Que hace días que no me pongo Y quiero editar Y quería hacer workout Creo que haré workout Justo antes de cenar Me daré una ducha Me pondré el pijama Sacaremos estos A ver si para de llover Porque ahora está Está lloviendo Y ya me iré a la cama Mirad, mirad ¡Tarán! Este es mi jardincito interior Bueno A ver Os presento ¿Vale? Me compré Estas tres chiquititas Y este cachotí esto Porque mi idea era hacerlo Como un centro de mesa Pero mi mesa ahora mismo Es muy pequeñita Pero me estoy creando Esta esquinita Aquí Entonces tenemos Estas tres suculentas Que son nuevas No tengo ninguna De este tipo Esta me gusta mucho Bueno Todas son muy bonitas De hecho Esta tiene aquí La ramita Que creo que le van a salir Florecitas Después tenemos aquí El super aloe vera Que me dio mi mami Que lo transplanté De hecho Quiero quitarle este O el otro Porque creo que Están muy abarrotados En este tiesto Que este lo veo Como muy amarillo Este está muy bonito Este está súper bonito Verde Pero este No sé si moverlo De hecho me he olvidado Que quería hacerlo ahora Pero como se ha puesto A llover también Pues nada Tenemos esta de aquí Que es una monstera Que me la compré De hecho Desde que la compré Esta hojita es nueva Mirad que bonita Y le compré también Este tiesto Y eso es lo que He trasplatado Y la he puesto aquí También tenemos Esta de aquí atrás Que es esta palmedita Así súper mona Que es que me hizo Mucha gracia Porque era como así Muy chiquitita Mirad la que cuqui Y le compré Este tiesto así En azul Le he puesto un platito Este también tiene platito Esta no Porque no está No tiene agujeros Pero esta también Tiene un platito Que es uno de los Que tengo de Rollo la vajilla Entonces me he hecho Como rollo Esta esquinita Sois unos pesados Lo sabéis Está lloviendo Sí Pero no truena Anuni Qué pasada Vila Guapa Guapa Y tenemos Allí Y he puesto Más plantitas Este de aquí Es uno de los aloe veras Chiquititos Que saqué Que mirad Está creciendo un montón Le está subiendo ya Otra hojita en el medio Este es el otro Que saqué Que también está creciendo Entonces Plantitas nuevas Esta Que Berta se la compré Igual Es preciosa O sea Es súper mona Está Mirad qué bonita Está Está súper tupidita Y la he puesto En este tiesto Que es igual Que el de la El de la Monstera Que me gustó mucho Así rollo En rosa pálido Luego Tenemos aquí abajo Esta Que esta es otra nueva Que la he puesto En una taza Que tengo de Ikea Transparente Que es así Como rollo Con bulbitos Y no sé Esta también me parece Súper mona También tiene Ramita El otro Lo de ver a chiquitito Que parece que tenga En los brazos Así en plan Ey Qué taza Y esta Que esta es Mi Digamos La Que suple Yo me quería comprar Una snake plant Pero las que había Estaban muy machacadas Y esta chiquitita Me la compré Porque no valía Ni dos euros Y me pareció súper bonita Y encima es De estas que purifica El aire también Y la he puesto En este tiesto Que me dio mi mami Y la he plantado Aquí chiquitita De momento Las tengo así A ver qué tal Quiero Mi intención Es poner más plantitas Aquí Quizás hago todo esto De plantitas De hecho me quería comprar Una de las que caen así Pero eran muy caras Y no me convencían Tengo esa cosa de ahí Pero eso es de plástico Es fake Os digo Estoy con las plantas Últimamente Obsessed 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 Voy a tocar un poco El piano Y luego a editar Y luego a hacer un workout Y me gustaría hacer Japones también Pero creo que el cerebrito No me va a dar para más Así que voy a tocar Un rato Buenos días Hola a todos Hoy es martes 9 Creo que sí Hoy es martes 9 Son las 8 De la mañana Acabamos de volver del paseo Voy a desayunar algo Y a empezar a trabajar Hoy hace ya Muchos días Que no me pongo a trabajar Directamente a las 8 Sino que como estoy aquí en casa No tengo nada más que hacer Pues Me voy a dormir siempre más tarde Y entonces pues Empiezo a trabajar más tarde Por lo tanto Acabo trabajando Rollo Hasta las 6 O las 7 Pero no Hoy no Sí Llevo la misma camiseta de ayer Y me acabo de dar cuenta que La llevo del revés Pues al final Ayer fue un muy buen día Porque hice un montón de cosas Después de trabajar Visteis que Toqué el piano Ordené cosas de aquí de casa Despejé un poco el comedor ¿Qué más hice? O cogí la estantería Que tengo en la habitación pequeña Que es donde tenía en plan Todos los archivadores Carpetas Libretas Documentos Papeles Tenía un tochón así de papeles Por archivar En plan Pendiente Y dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer limpieza Tiré apuntes De mi primera carrera Y fue como Cris Esto no hacía falta guardarlo Pero no Pero Voy a preparar el yogur Con Oh mirad Mirad que me compré Y han vuelto a abrir La tienda donde yo compré Todo a granel Y me fui a comprar Compramos este risotto De Sep's Que son unos Bullets Unas sedas Y está tremendo O sea estaba delicioso Pues me compré mis cositas ¿No? Pues pipas Pistachos Anacardos Arándanos Que antes los compraban En el mercado Pero allí los tenían Son un poco más caros Pero la diferencia es brutal Estos no llevan aditivos Ni azúcar Ni nada Son simplemente Arándanos deshidratados Tengo que limpiar un poco Estos botes Tengo después Esto Que esto es nuevo Que es lo que me voy a poner Ahora en el yogur Que me puse ayer en la naranja Y es como un Crunchy mix Bio No sé qué De espelta Y tal Que está tremendo Albert no le gusta nada Pero a mí me encantó Y luego tenemos este Que este es el mix Que me hago yo siempre Que compro almendras ralladas Y les pongo Venga pues Les van a dar unos pistachos Nueces Anacardos Bueno lo que se me ocurre Lo he hecho todo aquí Lo mezclo Y es también el mix Que me pongo en el yogur Y nada Eso al final Ayer estuve Descarté libros Hice todo esto De los papeles Ordené cosas de la habitación He descartado productos Del baño Estoy un poco a tope Que voy a intentar esta semana Reorganizar o Despejar Rollo de esto De hacer un poco de limpieza De una zona de la casa No en plan una habitación entera Sino partes Por ejemplo hoy Pues voy a hacer la nevera Y quizás pues un poco De aquí De la cocina En plan Trastos Por ejemplo he sacado esta taza Que es una de las que menos Me gusta De las que tengo Y quizás la utilizo pues Para poner pinceles O alguna cosa así Porque es mona Me gusta Porque digo Ay parece que hace sol Se me va a secar bien la ropa Y salgo al paseo Y veo unos nubarrones Que vienen Que digo Bueno La tendremos dentro Y ya Me costó mucho dormirme Ayer también Otra cosa que hice fue El montón de papeles Que siempre tengo aquí En el escritorio Lo saqué también Y tengo ahora un poco de lío Aquí encima de la mesa Pero por eso Porque tengo que Tengo que despejar Hoy no tengo reuniones Creo que tengo un día Relativamente tranquilo De trabajo Me voy a centrar Sobre todo En adelantar las tareas pendientes Que me quedaron ayer Porque son tareas así Gordas Y creo que voy a empezar Con eso ahora Por la mañana No sé si lo oís Pero está Diluviando O sea Lleva todo el día así De Ahora llueve Ahora no Ahora llueve Ahora no En una de las pausitas He aprovechado Para sacar estos pesados Son ahora ya Las 5 menos 10 Ya estoy por hoy De hecho He plegado un poquito antes Porque he hecho muy poca pausa A la hora de comer Porque estaba como muy Hoy he tenido un día Súper productivo No sé cuántos mails Se me han dado hoy Bueno Hoy he hecho un montón de cosas Y ahora Bueno estaba aquí Me he quedado como un poco a oscuras Porque se ha tapado el día Pero he ido un momento al baño Y como os digo Estoy así Rollo de Despejar Limpiar Y tal Así que He atacado Mi colección de pintaguñas La tengo aquí Estoy Rollo Haciendo pruebas En esto de aquí Y lo que voy a hacer Va a ser buscarles Es un neceser para tenerlos O incluso Ver si los puedo Gracias Vela Por tirarlos Ver si los puedo guardar aquí Para tenerlos todos En plan controlados Todo en un mismo sitio Porque El mueble del baño así La verdad es que Esta parte de aquí Me es súper útil Pero creo que Esto está un poco desaprovechado Entonces No sé Voy a ver Cómo lo organizo Estoy Pues eso Como os digo Haciendo un poco de limpieza Estoy sacando cosas Por ejemplo Estas mascarillas Las voy a tirar Porque tienen tropecientos mil años Y No las uso Y deben estar más pasadas Que no sé qué Esto Estoy descartando Aquí Productos que Barra He terminado Barra Quiero tirar Y nada Estoy haciendo esto Que he venido a hacer pis Y me he distraído Así que bueno Aprovechando que ya estoy Pues voy a acabar esto Y Nada ¿Qué te pasa tu pilla? ¿Qué pasa? Que está lloviendo Y está tronando mucho De hecho el Bruni No sé dónde está Pero nada Voy a seguir Haciendo un poco de despeje De esto Bueno ya he recogido Todo esto He hecho un poco Del despeje De todo el tema De los pintadoños De hecho me he quitado El que llevaba Y mirad Me ha dejado las uñas No sé si se ve Súper azules Y he encontrado Una mascarilla Que me voy a poner ahora Lo que pasa es que Aparte de usarla como Exfoliante Me la voy a dejar un rato Tengo esta brocha Que es una brocha vieja De poner base Que ya no uso Porque no me gusta Nada este tipo de brochas Y antes de despejarla Pues mira Me la reservé Para ponerme Las mascarillas Quizás me tendría Que haber esperado Haber hecho el workout Pero bueno Ya nos hemos juntado Así que Tiki 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 Estoy beautiful Me están dando ganas De rollo Pinturitas De efectos Especiales Otra cosa Que quería hacer Un poco de despeje Son mis cremas de sol Que tengo algunas Que están en plan Que me queda súper poco Y es lo que me voy a poner Aquí delante Que les he hecho sitio Es cuando empiezo A picarme la nariz Me quiero rascar Pero obviamente Pues nada Voy a organizar un poco No sé Hacer algo Mientras me dejo Esto cinco minutos Me lavaré la cara Y a ver si me despejo Un poco Que estoy un poco Espesi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!